Muy, muy buenas tardes, estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para charlar, para platicar y para tirar todo lo que hay en la mesa justo cuando ya entraste al aire, eso, eso es lo que nosotros hacemos aquí en Íntimamente con Roberta. Hola, mientras estamos acompañándote y mientras por supuesto estamos listos para platicar los temas que tú quieras conversar acerca de tu relación de pareja, de sexualidad, básicamente, básicamente la venimos manejando todos los temas que usted quiera conversar así como con nosotros el día de hoy, así como puede levantar su teléfono y marcarnos al 682-3450, también puede marcarnos al 619-688-2000. Ahora que si de plano, de plano no le da la vida para marcar por teléfono, pues ahí mándenos, así como que tírenos un WhatsApp, ¿no? Y el número del WhatsApp es el 664-123-6969, ese es el número del WhatsApp donde con gusto te estamos leyendo y también podemos escuchar tus audios. Hola chicos, oye, el día de hoy, sí ya sé que ayer me dijeron que las posadas empiezan el 16, pero ya quedamos que a nosotros las posadas empiezan pues cuando meramente nos viene dando la gana, ya saben que así somos los mexicanos, pues como para que nos apretamos, ¿no? Entonces, la verdad es que ya hay muchos que estamos en posadas, hoy vamos a platicar de aquellas cosas que sería mejor que ni se te ocurra hacer cuando vas a una posada. Ay, ¿cómo decir? Que cuando se junta el alcohol con las ganas, con las dosis de me vale un poquito la vida, ¿no? Bueno, ¿qué te digo? Las cosas que llegan a pasar. ¿Has tenido alguna situación tétrica de peligro en alguna posada? ¿Te ha sucedido alguna de esas experiencias que dices tú por Dios por la vida, por los clavos de Cristo, la rosa de Guadalupe, el manto sagrado y la máscara del santo? Bueno, ¿qué pasó aquí? Ay, porfa. No, pues porfa, compártela, ¿no? Digo, platícanos qué cosas, esas cosas que suceden en las posadas. Hashtag historia de posada de Navidad. ¿A quién? Pues, ¿a quién te van a estar así como que masajeando, así como que acostando? O sea, alguna de esas cosas que pasan así como, pues bueno, yo digo, o sea, la prima de la vecina, de la hermana de la prima, ¿no? Es que a veces le pasa eso. Entonces, hoy queremos que nos platiques cosas, cosas que ni se te ocurra hacer en las posadas de trabajo, o mejor aún, cosas que has hecho que han sido deliciosas en las posadas de trabajo. Y para eso, nuestro teléfono y nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Pero antes, antes, pues también quiero decirte algunas otras cositas que puedes hacer en tu vida erótica, de la cual hoy que es, hoy es martes, hoy nos toca el lugar de la semana. Walter, nos está intentando seducir con otra canción, pero... Ay, ya estábamos tan acostumbrados a la canción anterior. Esta se me hace como más, como más relajada, ¿no? Pero la otra era así como cachonda de arráncame la ropa. Pero bueno, a ver, vamos a enfocarnos. Con esta música, queremos invitarte a que vayas en tu mente a un columpio. Bueno, puede ser un columpio, pues, de un parque. Puede ser el columpio de un motel. Ah, a lo mejor puede ser el columpio de la comodidad de tu casa. Ajá. Puedes tenerlo en el patio trasero o en el delantero. El chiste es que hagas un buen uso de este columpio y aproveches el movimiento para pasar un rato muy, muy agradable, pero sobre todo, placentero con tu pareja. Ajá. Aprovecha el vaivén, el contacto con la naturaleza, la sensación del aire en tu piel. Quizá también la sensación de que los puedan atrapar. Disfruta de ese columpio. Y, por supuesto, mécete en estas olas de placer. Por supuesto, procura que no sea el día de hoy, porque con el frío que está haciendo se le va a hacer micro. Y no va a poder suceder nada. Oye, ¿qué cosa con el clima? Ay, es que la ciudad de Tijuana nos viene manejando un clima así como, pues, muy, muy, muy intensamente enloquecido, ¿no? Oye, 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios. Uy, no, aquí estamos solicitando muchos voluntarios. Pero, a ver, déjate, explico. Según la ONU, cada día miles de personas ofrecen como voluntarios sobre el terreno o en la línea para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento. Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. Entonces, el voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas medianamente, mediante las personas. Oye, algún día en tu vida te has ofrecido de voluntario y no sexual, que yo sé que es lo que estamos pensando, digo eso, pues, sí es valorable, ¿no? Se le agradece, se le agradece, muchas gracias, se le agradece. Pero, a ver, en algún momento de tu vida te has ofrecido como voluntario en alguna práctica, en algún proyecto, en algún programa. Nosotros ya les hemos comentado, ¿no? Durante muchos años hemos hecho el programa de Dilo y Déjalo Ir. Y de verdad es que la sensación de servir, el estar al servicio de otras personas, de verdad que es algo muy, muy enriquecedor. ¿Algún día te has dado la oportunidad del dar, por el simple hecho de dar, ¿no?, de estar en función y en servicio a otra persona? Hay diferentes causas. A lo mejor en este momento muchos tuvimos la oportunidad de participar en algunas actividades respecto a, pues, México, ¿no?, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Y todos los demás vecinos que ya no me acuerdo. Fíjate qué mal plano, o sea, qué tan poca memoria tenemos los seres humanos. Que, bueno, hace unos meses estamos todos súper atentos y hoy me pregunto qué tanto estaremos haciendo precisamente para que ellos puedan tener una buena Navidad, ¿no? Pero, bueno, muy probablemente esto fue un llamado de atención para muchas personas para hacer algo. Aquí la situación interesante es, bueno, no lo dejemos nada más ahí. ¿Por qué no dedicar una parte de tu año al servicio de, de verdad, es que hay muchísimas instituciones, muchas asociaciones civiles que necesitan tu participación, hay muchas formas en las que puedes colaborar con el bienestar de otros y es, eh, es algo bien interesante porque fíjate que al dar definitivamente estás recibiendo y no solamente recibes el agradecimiento sino hay una sensación de bienestar al momento de saber que estás participando precisamente de la salud y el bienestar de alguien más. Yo te sugiero, inténtalo, pruébalo, no te quedes con, eh, con la oportunidad de poder servir en algún voluntariado. Definitivamente es algo que cambia tu vida y ojalá te des la oportunidad. Hoy es 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios. ¿Has sido voluntario en algo? Platícanos, platícanos tu experiencia, 682-3450, 619-688-2000 y nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Estamos aquí, también en Facebook Live. Síguenos. Hola, 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 ¿cómo están? Este, a ver, Alexander, ¿sigues aquí? Y Carla, ¿sigues aquí? Me interesa saber si los dos siguen porque me encantaría que los dos sigan y se encuentren. Este, Yoli, ¿qué hermosa melodía? ¿Neta, sí te gusta? ¿Sabes que a mí se me hace padre pero se me hace como cero cachonda? O sea, como que la otra era así como de, ay, desvísteme, así encuérame, ¿no? Bueno, es cierto, cada quien se cachonda con algo diferente. Para el trompo. Gracias, muy amable. Arlaed, buen día. Me encantan tus lentes, ¿verdad que están chidos? ¿Les gustan mis lentes? ¿Me va bien con lentes o sin lentes? Bueno, miren, es que con lentes no se nota si me manché las pestañas. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién más está por allí, por Facebook? Escríbanos. Y porque mi país me importa. Te invito a que lo veamos juntos. Informándonos, participando y despidiéndonos. Instituto Nacional Electoral. ¡Rosy! Oye, Rosy, fíjate que estaba pensando que estuvieras de invitar en el programa, aunque sea por llamada de larga distancia. ¿Cómo ves para que participes aquí con nosotros? ¿Qué Rosy Acuña eres? ¿Sabías que conozco a dos Rosy Acuña? Una en Guadalajara y una en Ensenada. No, eres la de Veracruz, claro. Víctor Hugo, saludos a tu esposa Carmen. Saludos a Carmen al aire. ¿En radio o en Facebook, Víctor Hugo? Vamos a ver si funciona lo que te dije. ¿Cuántos seguidores se suman? Vamos a ver si es muy enloquecer en que tantas cámaras. ¡Sí, Rosy! Vamos poniéndonos de acuerdo para que estés acá en el programa. En radio, ok, perfecto. Ahorita lo digo, Víctor Hugo y Marinki Aldana. Gracias. El día de hoy que yo vengo luciendo un peinado ala, no me peiné. Oigan, tengo que platicarles de mi superdesayuno. Que yo espero que le hice esto, no esté viendo el video porque si no me va a regañar. Lo que usted está viendo yo le vengo presentando un desayuno hecho a base de proteína de arándano, no, de amaranto. Es una proteína vegana extraída directamente de la amaranto. Llama al 682-34-50 y de San Diego. Con plata y leche de almendor. Dicho sea de paso, este desayuno me fue instruido a tomarlo a las 8 de la mañana. Tenemos un ligero retraso, algo así como los aviones de Volaris. Ustedes nada que ver, no se fijen. Bueno, no, ¿verdad? Están peores los de Viva Bus. Sí, ya. De los de Moos. So small, baby, you gotta be. 682-34-50, 619-688-2000. No me dejen morir sola. Platíquenme, platíquenme de esas cosas que no deberíamos de hacer en las posadas de trabajo. Lo preguntamos en Facebook y lo que nos respondieron de qué cosas no se tienen que hacer en las posadas de trabajo. A ver, ¿cómo? Nos dijeron que una de las cosas que no se debe hacer es ligar, compañeros. ¿Neta? ¿Neta? A ver, digo, seamos, seamos, seamos neta. ¿Cuántas personas no van precisamente a la posada porque ya como que traen entre ojos, no? A la otra persona y entonces dicen, esta es la oportunidad para, ¿sí o no? Claro que sí. Tomar de más y ligar con tus compañeros, ¿no? Eso es lo que nos decía. Ay, no, eso nos lo dice Marta. ¿Marta, neta? ¿No? Y bueno, y entonces le contestar la Ed, ¿no? Yo las amo a las 12. Dice, deja de ligar, acostarse con ellos, porque yo he sabido de varias posadas en las que se ponen hasta las chanclas. Terminan encamados y bueno, lo bueno son los chismes que llegan al día después. Sí, claro. Claro, todo se sabe. Beber de más, ponerte peda y lo mejor, ir a las pulgas después. Bueno, para todos los que no son locales, que no saben lo que son las pulgas, podríamos decir que las pulgas es un antro donde la cerveza está muy barata. La verdad es que yo creo que todo el mundo que va a ese lugar es porque la cerveza está muy barata y hay muchas cosas que también están muy baratas, ¿no? Pues es como todo puedes encontrar ahí definitivamente. Pero quiero decirte algo, ¿eh? Hay personas que les gusta porque dicen que ahí es que definitivamente sí la sacan a bailar, ¿no? Y hay personas que les gusta bailar y que no encuentran como muchas personas con las que bailar. Pero bueno, esas son las respuestas que nos dieron en Facebook. No llevar a tu novia o esposa, cosa linda lo que nos están diciendo en Facebook Live. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Que no te deben llevar. A ver, yo creo que este, este, pues los hombres van a estar muy de acuerdo y las mujeres... No sé cómo responder a esto, señor, sin, sin, sin agredirlo. Ah, ¿no es cierto? Oye, ¿de verdad? Bueno, a ver, es que sí es cierto. A ver, seamos sinceros, ¿no? Tampoco, tampoco está chido llevarlos a ustedes, hombres, ¿eh? Tampoco. Porque, mira, este, luego la dinámica como que cambia. No se puede sentir uno como súper en confianza, ¿no? Como regularmente te sientes. No te puedes llevar igual con tus compañeros, ¿no? De repente es como, si ustedes, los hombres son celosos, es como, ¿por qué te vio de tal forma? Y a veces nosotras ni siquiera nos estamos dando cuenta cuando Leo nos está tirando el rollo y ustedes luego, luego llegan a escanear así como ya sabes, en su instinto animal, tipo, este, perritos caninos, este, no sé, revisando el territorio, ¿no? Y entonces luego empiezan con esta sensación de querer marcar territorio. Aunque también he de aceptar. A nosotros también nos encanta marcar territorio, nada más que nosotros lo hacemos de una forma más sutil, ¿no? Este, oye, mira, no, qué lindos, qué lindos, es que yo siempre los quiero. Todavía se suma libradito y dice, pues, Doc, ¿para qué llevar piedras al río? ¡Sas, sas, sas, sas! ¿Ven? O sea, esa es la verdadera intención de las posadas, ¿no? Bueno, yo quiero saber cuántas mujeres van a terminar perturbadas después de este programa. Nos dice Peter, tomar con la persona que no te quieres... ¡Oh! Lo amé, lo amé. Checa lo que dice Peter. Algo que no debes hacer durante las posadas. Tomar con quien no te quieres acostar. ¡Qué fuerte revelación! Eso significa, ya que estás pedo, no te importa. Entonces, mejor ten precaución antes de que estés ebrio. ¿Será? Pues es una buena metodología, ¿no? Es como, pues, no prendas el boiler si no te vas a bañar, básicamente, ¿no? ¿Qué otras cosas no se tienen que hacer en la posada? Esa me gustó. Esa la veo muy práctica, ¿no? O sea, si tu compañerito en este momento con quien te estás pasando, con quien te empiezas a pasar el rato de la posada, no es como que mucho de tu agrado huye. Huye, sobre todo, este, si no quieres hacer alguna mayor implicación. Pero fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, es que los hombres van pensando como directamente en la onda de la costada. Yo no estoy segura que las mujeres estén pensando en esto. Nos dice Yoli, así es, no llevar el freno de mano, ni hombres ni mujeres. ¡Zaz! ¡Zaz! Pues, miren, déjenme decirles que, este, ya, ya viene siendo una tendencia desde hace tiempo, ¿no? Porque como que las empresas, digo, antes sí, sí te, te dejaban llevar a tu pareja a las posadas, pero últimamente mucho en función de los costos ya es como nada más van los empleados. Pero sí creo, sí creo, neta, sí creo que es una forma en la que aprovechamos que estamos fuera del entorno común y entonces, pues ya sabes, sea la pisteadita, a lo mejor es como no trabaja en tu mismo departamento y ni al caso que vas a ir a preguntarle, oye, ¿quieres salir conmigo? Vamos a tomarnos un trago. Y aquí es como ya inevitable, ¿no? Ya nada más vas buscando cómo existe la oportunidad o el pretexto de irte a acercar. Quiero decirte que este es un tema muy común para mí en la consulta de pareja, de verdad, ¿no? Y sobre todo para los hombres que trabajan en la industria maquiladora. O sea, tú no sabes la onda de cómo se ponen las parejas porque saben que va a ser un momento de tentación y por supuesto que quieren ir. Y, no sé, es como si pensáramos que por ir a la posada esto ya no va a pasar. El otro día una paciente me regaló una frase que me encantó, que es, las vacas no nada más de noche se roban, ¿no? O sea, es que literalmente no es porque tú vayas ahí de chaperón a la hora de la posada significa que necesariamente no va a suceder algo más. Pero bueno, la mayoría coincide con que no hay que llevar el freno de mano a la posada. ¿Qué más? Platíquenme qué cosas, qué hacer y qué no hacer durante las posadas de trabajo. Tenemos nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. ¿Te platico de números? 82% de los mexicanos consideran que las posadas elevan la convivencia entre compañeros jefes de área y directivos de las compañías. El 18% piensa que se trata de una oportunidad para reafirmar la fidelidad laboral y motivar e integrar al personal. Esto es gracias a un estudio del sitio Trabajando.com. También en este mismo dice que el 86% valora positivamente las posadas organizadas por sus empleadores. 12% aseguró que prefiere otros beneficios. 2% le es totalmente indiferente. Oye, no, pero es que yo recuerdo las posadas porque es de saber que aunque yo estoy muy joven, pues también me tocaron. Yo era una bebé, lo recuerdo muy bien. Ya sabes, las posadas que eran súper chidísimas, donde te daban regalos, donde era la rifa, ya sabes, las cajas enormes, te ganabas cosas, televisiones, ondas así como huge, ¿no? Y ahora las posadas que te regalan una tarjeta de vale de 50 pesos de la tienda de la esquina, ¿no? Yo no sé, es que, pero no me extrañaría que a partir de este año las tarjetas ya no sean ni siquiera para supermercados, sino sean para esa tienda de cuatro letras. De verdad es como, yo me acuerdo antes la súper emoción de desenvolver el regalo, de ver si te ganabas la tele. Pero pues hoy, hoy te puedes ganar, este, ¿qué te puedes ganar, no? Yo creo que, ¿será por eso, será por eso que entonces van y buscan pasión y diversión con el vecino? Intercambios, no, 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 de esas veces que tú le pones empeñito acá, amorcito a las cosas, ¿no? Buscas tu regalito, lo envuelves, ya sabes, así como... Que se dé el amor. Que se note, que se note la pasión, ¿no? Que se note el amor, así el cariño. Es para mis compañeritos y todo, ¿no? Y ya sabes que de repente te va tocando el que llegó ahí a la tienda de las cuatro letras, ¿no? Y te compró este... Esos paquetitos de armados. Esos paquetitos de armados o déjate de eso, de esa botella que es este así como rosada que hasta trae un moño que la puedes encontrar en esa tienda. Ya sabes que es así como de nada más para decir que no. Oye, ¿te gusta jugar a las rebatingas? ¿No? Ya te ha tocado esa historia. Fíjate que me he topado personas que dicen que es como de ni el caso, que no les gusta andarse arrebatando y que no sé qué. A mí en lo personal sí me divierte. Pero claro que también te digo, o sea, voy con la conciencia de que perdí ese dinero. Es como ir al casino, ¿no? Ya sabes que le vas a echar dinero a la máquina y que no vas a recibir nada. Las rebatingas son así. O sea, si tú piensas agarrar un mejor regalo del que entregaste, con la pena mejor quédate con él, ¿no? Yoli nos dice que un perreo, y eso fue cuando yo les decía que qué es lo que te puedes ganar en la posada, un perreo. Pues es que depende de quién, no. Bueno, es que hay traseros que se valora el rebote. Me dijeron por ahí, tal cual, ya sabes. Ay, qué rico, ya pude usar la frase, nunca la había podido usar, ¿no? De verdad, me dijeron, un buen rebote siempre se agradece. Yo no lo entendía, pero bueno, ahorita lo pude aplicar. Llegaba a amigobias, que tampoco se deben de llevar a amigobias. Uy, no. Bueno, depende. Si la amigobia es buen plan y sabe muy bien su lugar y su chamba, pues a lo mejor no te hace pancho, ¿no? Pero si es una amigobia que ya quiere ver como que se formaliza y de repente se encuentra con quien más te está coqueteando, bueno, sí huele a pancho. Consuelo nos dice, hola, fíjate que en el trabajo de mi esposo sí hacen rifas buenas. Ah, dime dónde trabaja. No, pues en una de esas voy buscando trabajo para el próximo año porque, pues la verdad es que este año no me toca ni posada ni rifa. Ay, tan triste. No, pero todavía no les voy a llorar. Dejen que llegue el aguinaldo, que es cuando le pega mi corazoncito. Ahí les voy a chillar por no tener aguinaldo. Por lo pronto vamos a un corte. Ya volvemos. A ver si no me voy a reañar. Ah, sí, los boletos. Entonces les sigo yo diciendo. Este es un licuado con proteína a base de amaranto, leche de almendra, plátano congelado, canela, vainilla y ese era mi desayuno. Este que usted ve aquí es mi droga, es café. Ya a estas alturas de la vida quienes me conocen deberían de darse cuenta cómo es mi estado del humor cuando tomo café y cuando no. El cambio climático son las realidades que afecta a todo el planeta por igual. Por eso la Comisión de Cambio Climático y ONU, Medio Ambiente, México, convocan al segundo concurso nacional. Platíquenme sus historias de posadas, no se queden callados, platíquenme. Definitivamente ustedes pueden ver todo lo que yo veo en mis lentes, ¿verdad? Y que de repente yo me ponía a ver porno y ustedes lo veían en sus lentes. Miren, ahí están viendo estas fotografías que son mías. Qué interesante. Mira, estos son unos buenos lentes para una mujer celosa. Todo se ve. Sí se ve todo, miren, ahí se ve el PowerPoint. Y que si yo les quería decir que estos números me los sé de memoria y ¡zas! me cachaban, ¿verdad? De mentirosa. Ay, gracias, Rebeca. ¿Te das cuenta lo que pueden hacer unos lentes? Debería de venderlos, ¿verdad? No, 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 no. Es que debería de platicarles. El otro día fue a ver una película que se llamaba El Seductor. Bueno, qué churrazo de película. Pero aparte, El Seductor nada que ver. O sea, las chavas se les tiraban a él. Pero está bien chistosa porque ya sabes, ¿no? Este era uno de la guerra y entonces llega así todo solo, chilapastroso, con la barba y todo. Y entonces ya se ve que lo están bañando, pero le hacen un baño de estos de trapo, no sé, como de esponja, ¿no? Se llama baño esponja. Ah, no te importa que el hombre quedó, pero sí guapísimo, así de... No, 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 no. De esas de que yo dije, Dios mío, ¿dónde consiguiremos esa agüita? Sí, ya me la pongo todos los días en la mañana. De qué que consigo esa agüita de esa película, por lo pronto me pondré mis lentes, si ustedes me lo permiten. Pero se ve como extraño, ¿no? Como que brilla mucho. ¿Qué opinan? ¿Con lentes o sin lentes? Manden manitas. ¿Qué opinan? ¿Con lentes o sin lentes? ¿Leta? Platíquenme sus historias de posada y díganme si con lentes o sin lentes. Y nos dice, este, nos dice Rebeca Solís un piropaga al cual agradecemos muchísimo. Ah, es que hoy se me ocurrió ponerme lentes. Este, y bueno, si quieres curiosear como veo con lentes, pues ya sabes, cáele, cáele al Facebook. Arlaed nos dice, sé de varias posadas en las que se ponen súper borrachos y ahí andan dándose todos con todos. ¿De qué tipo? ¿Así como se dan amor? ¿O cómo? Y luego le pone, o insultando a los jefes. Sí, sí, pues. Pues es que la verdad es que se dan las dos oportunidades, ¿no? Que se den amor y que se den odio. A fin de cuentas diría el abuelo Freud. Del amor al odio. Ay, solo un paso. El abuelo Freud es el que lo dijo, ¿no? Pero el abuelo Freud lo explicaba, ¿no? ¿Cómo era esto? Habrá que ver quién decía que del amor al odio hay un solo paso. No, bueno, también hay muchas canciones que lo dicen, pero, 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 a ver, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Doc, para saber si ya estás borracho, mira a la más fea y cuando empiece a gustarte, ¡ay, qué cruel! Pues mira, te voy a decir que también eso nos pasa con ustedes, o sea, no crean, no crean. Yo creo que por eso es que ustedes siempre son tan astutos de querernos llevar a tomar una, una, de esto que luego le llaman tragos coquetos. Yo creo que por eso le han de llamar coquetos, ¿verdad? Porque después de unos cuantos, bueno, este, ya la vida cambia y hasta se ven interesantes. Entonces, fíjate que eso es tan triste, nunca he visto, o sea, he visto mujeres que digan que ese hombre se ve interesante. Nunca he visto un hombre que diga que una mujer se ve interesante, ¿no? Ya sabes, es como, es que es nuestra forma. ¿Por qué para ustedes sí existe una categoría de están feos, pero bueno, tienen oportunidad? Porque es la verdad, ¿no? O sea, ¿por qué dirías que alguien es interesante? Porque no te es atractivo desde tus estándares, pero dices tú, bueno, o sea, algo le puedo encontrar, pero yo de verdad es que no he visto a los hombres que piensen o que digan esto de las mujeres. ¿Cómo les dicen ustedes cuando no les super encantan las mujeres, pero que puede que? A ver, díganme. A ver, ¿qué hombre se atreve a ser sincero conmigo y decirme cómo le dicen? De seguro van a decir que incamable o alguna onda así. Marta, están padres los lentes, pero como que encandiló un poco el reflejo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, nos dice Nadia, si así no ir, ¿qué? Si así no ir, te llevas una sorpresota. Que a tu pareja le roben el cel y la exnovia del trabajo te hable para decirte cosas. Yo por eso ni a fiesta y ni a conocer sus compañeros. A ver, a tu pareja le robaron el celular y la exnovia del trabajo te habla para decirte cosas con la pena, o sea, la muchacha todavía quiere con él, definitivo. A ver, ¿será cierto y será posible que cuando los exes hacen este tipo de cosas son solamente actos enloquecidos de ellos o será que la otra persona medio les está dando entrada, no? Digo, hay cosas que hacemos así como sutilmente, así como en estas escenas, así donde dejas caer el pañuelo así, para que alguien más lo levante. ¿Cuántas veces no hacemos eso con los exes también, no? Entonces así como casual y sutilmente, no, yo no, para darle la torre a la presente, no? Es que, es más, deberíamos hablar de los celos. No hemos hecho un programa de los celos, ¿verdad? Ay, nadie me pregunta de celos. ¿Sí hemos hecho un programa de celos, Walter? ¿Sí? Es que aquí no somos celosos, ¿verdad? Aquí nadie es celoso, aquí nadie. Los celos, esas cosas no se nos dan, no se nos dan. ¿Qué onda, pues? Platícame qué otras cosas hay que hacer o qué no hacer en una posada de Navidad, 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Si tú eres de los pobrecitos como yo, que no tienes posada, te puedes ir al trompo. Te invitamos al trompo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro pares o cuatro boletos? Dos pares. Ok, tenemos dos pares para que te lleves a la que la traes ganas ahí al trompo. Lo que no sé es cómo le vas a dar alcohol. Ok. No, hombre, imagínate que si fuera un trompo de verdad y luego le das alcohol, ahí terminan vomitando, ¿no? Este, entonces, ¿cuántos fueron? Cuatro, cuatro boletos. Ah, pues, entonces, mira, también te puedes llevar a tus amiguis. Váyanse, háganse un posada en el trompo. Llámanos al 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Pero no, no, no. Hoy no estoy con ganas de estar de fácil. No, no, no. Hoy me tienes que platicar alguna, alguna cosa que creas que no debes de hacer en la posada o alguna cosa que se te fueron las trancas y las hiciste o alguna cosa. Es más, pues, vámonos a la historia de la fantasía. Alguna cosa que te gustaría que pasara en la posada, ¿no? Como de, es que yo quisiera que me tocara con no sé quién. Ay, claro, yo creo que también ese tipo de cosas suceden, ¿no? A ver, recordemos cuando estabas en la secundaria o en la prepa. Ya sabes que entrabas a los intercambios para que te tocara no sé quién. Y alucinabas de que te pudiera dar. Oye, literal, ¿no? Pero es que ahora es literal. Oye, ¿te acuerdas estas historias donde en el intercambio aparte se incluía lo del amigo secreto? ¿Te acuerdas? Entonces había que estarle dando... Bueno, ojalá le estuvieras que tener estar dando, pero no. Bueno, en aquel tiempo le tenías que estar regalando. Le tenías que estar regalando algo todos los días, ya sabes. Entonces era la cura de llegar a tu asiento o a tu lugar de trabajo y ver qué era lo que te habían regalado. No, sí, chidísimo. O de repente te dabas cuenta que lo que te estaban dando era lo mismo que tú le habías comprado a alguien más, pero ahora como que te lo regresaban. Nunca te tocó eso. Sí, claro, claro que también te tocaba eso, ¿no? De repente tú dabas algo y era como... ¡Eh! Algo, mira, es como lo que yo le di ayer. Cosas así por el estilo. 6, 82, 74, 50. 1, 2, 3, 69, 69. Neta, escribanme historias. Ay, ahora resulta que todos han tenido lindas y divinas posadas y nunca han metido la pata en las posadas. Yo me encantaría platicarte lo que me pasó en la posada pasada, pero es que... Y lo hice y me cuelgan aquí. Oye, este dice Yoli, ¿sólo es el ego herido? Sí, claro, claro. O sea, por supuesto que hay ego herido de nosotros cuando somos exes de alguien más o de los exes de nosotros, por supuesto. Y muchas veces puede ser eso. O sea, es como, nada más me pesa tanto que seas con alguien más que te voy a hacer la vida de cuadritos. Ahí es donde resulta ideal que ya prontamente encuentre a alguien más, ¿no? Para que se entretenga. Entonces, en lo que tú me escribes las historias, dice, pero luego te tocaba el amigo secreto codo que no te daba nada. ¡Claro, claro! Y entonces tú ahí estabas regalándole a la persona todos los días y tu amigo secreto te daba uno a la semana. Oye, por cierto, quiero platicarte. ¿Tú te acuerdas de las botas de la Tupsy Pop? ¿No? Esas súper botas enormes que estaban hechas de red, así, padrísimas. Quiero decirte que el otro día, literal, casi se me sale la lagrimita. Así de... ¡No manches! ¿Ya viste lo que degradaron? ¡Neta, mal plan! Voy a... Tomé una fotografía, la voy a subir a mis redes sociales. Ve conmigo, búscame como íntimamente con Roberta o sexo con Roberta. Para que veas en lo que degradó la maravillosa bota Tupsy Pop. ¡No manches! Digo, ya sé que con esto estoy revelando que, pues, yo soy una joven del siglo pasado. Pero dices tú, ¡neta! ¡Qué mal plan! O sea, yo me acuerdo que aquella bota te duraba como no sé cuántos días de comértela, ¿no? O sea, era... Podías repartir, claro, aquí se igual te podías repartir. Por supuesto que duraba no sé cuántos días con la trompa roja de cuántas paletas traía, ¿no? O sea, hasta traía cositas. ¡No! Era súper chidísima, padrísima. No, quiero decirte que está mal plan. Puedo decirte que cuesta 30 pesos, pero neta, mejor invierte tus 30 pesos en otra cosa. Ve, 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 ve a mi página para que veas esa fotografía. Por lo pronto, te leo que dice, cuando estaba en el servicio social, hicimos una posada y el director del servicio se puso súper borracho hasta que hasta se cayó. De hecho, por ahí tengo fotos de eso. ¡Qué fuerte! Oye, es que esa es otra onda, ¿eh? Ya desde que tenemos teléfonos inteligentes, santa madre de Dios, que ya no existe esa historia de lo que pasó en la posada, se queda en la posada porque automáticamente hay alguien que es más rápido con el gatillo de la cámara y está fotografiando todo eso. Bueno, es que la verdad es cierto, ¿eh? Con mucho alcohol se pierde el glamour. Deja tú, a veces hasta perdemos la dignidad y la... ¿Qué estábamos diciendo hoy? ¿La pureza? ¿La castidad? Ay, la castidad. Ay, bueno, es que yo no sé si es que alguien tenga la castidad y virtud y la quiera conservar. De verdad es que los amigos de Íntimamente con Roberta no se dice. Luego te tocaba uno reciclado, uno que tu amigo le había... ¡Ah! ¡Claro, claro, 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 claro! Sí, o sea, tu amigo le daba a alguien más y eso también te regresaba a ti. No, aguanta. Cuando a veces te tocaba un regalo... ¿Sabes qué? Hay una situación muy interesante. He notado como que últimamente se da mucho la costumbre de... Te dan algo, ¿no? Por X en algún espacio. Te dan un regalito. Y no te gusta y lo guardas. Y entonces como que en la Navidad o en el cumpleaños o lo que sea sacas todos esos regalitos que te dieron y no te gustan y los regalas. No voy a decir dónde y no voy a decir quién, pero quiero decirte que... No me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Estuve en una reunión así. Donde evidentemente esta chava nos había dado como todos los regalos, porque éramos un grupo de amigas, todos los regalos que evidentemente no le habían gustado anteriormente, ¿no? Y todo así de... ¿Neta? ¿No? Digo, me parece una buena idea. ¿Por qué no? Porque, a ver, no le vas a despreciar a la persona, pero yo me imagino ahorita con las redes sociales, porque en este caso eran puros collares. Yo me imagino ahorita con las redes sociales. Imagínate qué mal plan. Que ya sabes, tú le regalas un collar que tú piensas que es súper chukis nice, así de una piedra... ¿Qué te gusta? No sé, este... No, no, piedra pomex. No, una piedra, este, ojo de tigre. ¿Qué sé yo? Un topo, algo así que tú le regalas a alguien que dices, tú puta, me encantó. Y te imaginas qué plan que de repente la ves en una fotografía con alguien más y que se lo regaló. Oye, es que hay que considerar que vivimos en la era de las redes sociales. Entonces, eso puede llegar a suceder. Oye, tengo un súper mensaje. Regreso después de esta pausa para platicarte, ¿no? Este chisme se ve bueno. Quiero más, quiero más. Quiero que me digas más de esas historias de cosas que te pasaron en las posadas, cosas que no debes hacer en la posada o cosas que... A ver, porque tampoco hemos hablado de... He esperado todo el año porque en la posada es el perfecto momento donde siempre hago... Ya volvemos. A ver, ¿qué aprovechan para hacer durante la posada? Díganme, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Platíquenme, platíquenme esas cosas que hacen en la posada. Y también, marquenme para los boletos. Una noche de otocos insultar. Insultar a los jefes. Ay. Entre la droga y el alimento ya no le cabe a mi panza. De verdad, está fuerte. A ver, si ustedes tuvieran que elegir entre beber estas dos bebidas. Una es café. Y la otra es un licuado de proteína extraída del amaranto con leche de almendra, plátano, canela y vainilla. ¿Cuál elegirían beber? A ver, escríbanme. Café, licuado. Café, proteína. ¿Cuál beberían primero? Gracias, Isa. Isa dice que café. Marta dice que café. ¿Quién más? Café. Bebida. Café. Oh, y quiero decirles que este café está de no manches. Me encontré. Amo. Bueno, la verdad es que yo amo el café. Soy muy especial para el café de que tiene que saber así cuerpo, ¿no? Y me encontré un café, este, soluble, buenísimo, buenísimo. No, delicioso. Y aparte, fue súper rápido el café, ¿no? Y tiene crema light. ¡Eh! ¡Van cuatro por el café! ¡Yay! De verdad es que nadie quiere este licuado. Hecho de proteína, del amaranto, con plátano congelado. Vanilla y canela, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero yo creo que es por la hora, ¿no? No, la neta, este tiene muy buen sabor. Tiene muy buen sabor, pero pues la verdad es que a esta hora hay que drogarse primero porque luego me sucede que me tomo el café a las cuatro de la tarde y ya sabes, a las dos de la mañana ando ¡eh! 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 Y a las dos de la mañana no hay nadie que me siga en la onda, ¿no? A ver, platíquenme sus historias de posadas. Platíquenme sus historias de posadas. Oigan, entonces que la mayoría me prefiere con lentes. ¡Está triste! La mayoría me prefiere con lentes. Me voy a ir a comprar unos lentes. Varios comentarios nos dicen, es que en las posadas se olvidan las jerarquías. Sí, sí se olvidan. El mal plan está en que... A ver, como que nos olvida, se nos olvida un rato porque estamos ahí chorcheando, pero luego está complicado al día siguiente, ¿no? Como que el jefe quiere seguir siendo el jefe y nosotros ya nos acostumbramos a que ya fue compa o situaciones así como medio extrañas, ¿no? Creo que es como típica la situación de la cruda del día siguiente, que es lo que pasa. Dice Marta, mi hermana es de las que lo que le regalan y no le gusta, espera los cumpleaños de alguien y los va sacando todos. ¡Te digo! ¡Te digo! Mira, yo voy a decir, lo voy a confesar. Hay una persona muy cercana a mí que yo quiero muchísimo, pero que yo me di cuenta que hacía eso, ¿no? Porque aparte me di cuenta que las cosas que me regalaba de repente estaban medio rotitas, ¿no? Y entonces yo dije, claro, qué buena idea, claro. Entonces lo que me regalen lo voy a meter en un cajón. Dero muy poco tiempo la idea porque casi no me regalan cosas, pero bueno. Entonces de repente empecé a conseguir cosillas, ya sabes, que de repente vas de compras y dices, ¡Ay, esto puede servir para un regalo, ¿no? Y ponerlo en un cajón. Pero de verdad, para eso tienes que tener buena memoria. O sea, yo también dejé de hacerlo porque la neta es que luego no me acordaba cómo estaba la historia. O lo que te digo es, imagínate, porque pues regularmente son cosas que son evidentes, como un collar. Entonces imagínate que tú le ves en la foto el collar a alguien más. Y te lo digo porque cuando quise hacer mi cajoncito, fue precisamente ese collar que yo me di cuenta que esta amiga nos dio, porque nos dio diferentes collares, pero que claro que me di cuenta que eran collares que a ella no le habían gustado. Y yo dije, ¡Tómala! ¿Donde yo regale ese collar a alguien más y la vea en una foto de Facebook? No, bueno. Entonces hay que tener, hay que tener técnica para lograr esa situación, ¿no? Arla dice, también me sucedió que en una posada un amigo se puso borracho y ya estaban tirándome la onda. El problema es que es un señor casado. El alcohol siempre siendo de las suyas. ¡Ah, claro! No, y aparte yo te voy a decir, o sea, el alcohol no se embalentona, ¿no? O sea, en una de esas él porque era casado y se le atrevió. Y en una de esas, digo, no sé tú, pero, pero, pues uno que luego dice, ¡Ay, es que estaba muy borracha! ¡Ay, claro que no! O sea, digo, si hay un momento donde en el alcohol llegas a hacer cosas que no hubieras hecho en otra situación, pero regularmente ya para cuando estás ahí es que tampoco puedes tener sexo, sobre todo si eres hombre. Johnny dice, cuando te andas matando buscando un buen regalo y cuando recibes el tuyo es de que, ¿qué? ¿Solo esto? ¿Unos calcetines y solo un par? No, bueno, esa era mi suerte. Si no, deja tú, ¡déjate de eso! Y luego los calcetines ya sabes bien fellitos, ¿no? De estos así como, de estos blancos deportivos de rayas narancas que llegan hasta la rodilla. Bueno, ahora ya se volvieron divertidos, ¿no? Desde esta canción de I'm sexy and I know it, ¿no? ¿No eran los que traía? Blanca dice, no me pasó a mí en la posada, pero fue en mi casa. Ella se llama Alejandra, bueno, no lo voy a decir rápido, y es optometrista. Él se llama Maurilio y es abogado. Ay, su... bueno. Ambos casados y acompañados de su pareja. Mientras tomaban, estaban besándose en frente de todos y prácticamente pegándose un faje mientras la mujer del abogado distraía al marido del optometrista. ¡No! ¡No! Llevar su onda swingera a mi casa y ver que pescaban. Hicieron un escándalo y quedaron como unos corrientes. Se le prohibió la entrada a mi casa, ya que todavía cuando se les llamó la... Ay, busquen, ¿qué termina la historia, hombre? Que aquí no lo estoy viendo en Facebook. Ahorita les digo, ¿qué termina la historia? Carmen dice, muero. Decepción cuando me regalaron calcetines. No más intercambios. Dice Isa, a mí una vez me regalaron una cobija. ¡Puf! Y yo toda intensa con mi regalo. ¡Neta! Sí, sí, cierto. A mí también me han regalado cobijas. De esas cobijas que están tan pequeñas que nada más sirven para ver la tele. Cierto. De esos también regalos. No, mañana les platico porque hoy voy a una... A un evento donde va a haber rebatinga. ¡Ugh! Es más. Es más, nomás para compartirles el chisme. Voy a tomar una foto de los regalitos para que vean a ver de qué se trata la rebatinga de hoy, ¿no? A ver. Leone nos dice, soy completamente anónimo. ¡Oh, qué es la canción! Ya la regé. Bueno, ustedes lo escucharon. Ventaniendo compañero de trabajo, lo que no debes hacer en una posada, si es en el salón, es no quedarse dormido y borracho en la fiesta, no decir groserías en el micrófono. ¡Oh! En el brindis. ¡Claro! ¡Claro! Cuando agarras el micrófono y dices lo que no habías dicho. Orinar en el estacionamiento. ¡Oh! Qué mal plan los que luego... Sí es cierto. Ya les vale. Vomitar dentro de la oficina. ¡Oh, Dios mío! Por favor, no. No cachonde en el baño de la empresa. Bueno, ahí sí no te puedo apoyar. No cachonde en el estacionamiento. Tampoco te puedo apoyar. Y peor, si los dos son casados. Ahí sí te puedo apoyar. No terminar rentando un cuarto para sexo y que media empresa se entere. ¡Oh, my plan! Dice, o sea, es que si es en un salón, en un hotel, no terminar rentando un cuarto para sexo, que media empresa se entere y no salir de la fiesta cargando con botellas y cervezas en todas las bolsas. En todas las bolsas del pantalón saco y abrazando 18 cervezas. No manches, imagínate... No, 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 no. Eso sí, esta da pena, ¿no? Oye, pero imagínate esto. Digo, pues es que no resulta tan poco común decir, bueno, pues si ya estamos aquí, ya, ¿qué onda? Nos subimos, nos decimos que nos vamos y todo. Claro, mal plan, porque por supuesto, Lee se termina enterando. Dice Lily, cuidado con los malacopa de las posadas, mejor no tomen. ¿En qué terminó la historia de los swingers? No sale completa. No sale completa. ¡Ah, no seas gacha! Cuéntanos la historia de los swingers. Blanca, no nos dejes a la mitad, que nos quedamos con que no sabíamos qué había pasado. Ay, tantas cosas que pasan en las posadas. Oye, pues fíjate, quiero decirte que otras cosas que no se tiene que hacer. Los errores más comunes son la noche de copas, insultar a los jefes, el hola indeseable, no ir a trabajar el día siguiente. No, este... La noche de copas pareciera que es la mayoría, alguna de las veces ha caído. Insultar a los jefes, ya lo habíamos hablado. Acosar a un colega es otro error, ¿no? ¿No? Acosar a alguien que... Que este... Que ya lo decíamos, ¿no? Ah, Blanca nos termina contra el chisme. Se armó un escándalo y quedaron como unos corrientes. Se les prohibió la entrada a mi casa ya que todavía cuando se les llamó la atención se ofendieron y armaron un pleito de borrachos. Pues sí, es que hay personas que traen una onda bien particular y que creen que las demás personas lo deberían de hacer igual, ¿no? Porque a ellos les parece como muy chido. No ir a trabajar al día siguiente. Es un error que no debes hacer. Es el resultado de la resaca. Se entiende a nivel físico, pero en ámbito organizacional genera una imagen de irresponsabilidad. Sí, pero también no se la manchen. ¡Neta! ¿Cómo se les ocurre hacer posadas en miércoles? ¿Cómo se les ocurre hacer posadas en martes? ¡No manches! O sea, neta, sí está como complicado, ¿no? La posada, el evento que esperaste todo el año y de repente es como, neta, al día 7 tienes que levantar temprano. No, cállate, que luego llegan con un tufo y que aparte se nota que no se bañaron. Y los que se fueron de ahí a seguirle la fiesta, huelen a sexo. ¡Huelen a sexo! No, 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 no. Otra cosa es ser imprudente, ¿no? Los mexicanos somos amantes de los recalentados, que hasta parece saben mejor. Pero es cuando casi, casi sacas tu topper para llevarte tu porción para llevar. ¡Chale! No lleves topper a la posada, por favor. No dejes un cochinero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Colabora a limpiar. ¡Neta! ¿No? Porfis, no invites hasta casi que la familia política, ¿no? Que dices tú, mira, aquí es un buen lugar donde cenan rico y entonces te andas llevando casi que a la vecina también de la casa. No, por favor, sigue la etiqueta, sé puntual, mantén el autocontrol, ¿no? No, por favor, cosas importantes como que en el brindis la copa va con la mano izquierda. No tomes fotografías que no deba de ser, ¿no? Es un buen momento para sanar las relaciones personales, ya que, bueno, aprovechate esta época donde todo mundo podemos pedir perdón y también lo recibimos. Aunque a veces nos dura nada más diciembre, pero bueno, tú limas, perezas, disfruta de la posada. Y bueno, esas son algunas de esas historias de posadas. Muchas gracias a todos los que nos vieron en Facebook, a todos los que nos escribieron en WhatsApp, a quienes nos escuchan a través del 1470 de la M. Muchas gracias a mi compañero de cabina, a mi compañero allá en los controles, a Walter, a Leslie, pero sobre todo a ti que me compartes estas historias. Pues te platico, hoy voy a mi primer posada. Neta, es una posada en pijamas, ya sabes. Mañana te voy a platicar cómo son las pijamas de las otras que fueron. Y te voy a platicar qué onda con la rebatinga. Pero tú también, pláticame de tu esposa, no seas mala onda. Hasta mañana. Oye, oye, ¿quieres saber qué vamos a hablar mañana? ¿Qué hacer y qué no hacer? Ah, no. Bueno, no sé. Mañana vamos a hablar de otro tema. Hasta mañana. Es que cerré el PowerPoint antes. Y estaba abierto el PowerPoint de ayer y yo, Muchas gracias, Facebook. Bye, bye. Bye, bye. Bye.